Hola mis cocineritos hermosos como están? Bienvenidos aquí a su canal. Bueno pues hoy les voy a preparar una receta súper sabrosa que como ya es costumbre me gusta prepararles recetas fáciles, sencillas, sabrosas y rendidoras. Bueno pues vamos a empezar. Aquí tengo un cuarto de chicharrón de cerdo, miren, dos chiles poblanos, medio kilo de tomate, un chile perón o chile manzano como tú lo conozcas, un chile cerrado, media cebolla, tres dientes de ajo pequeños, unas ramas de cilantro, una cucharada de caldo de pollo en polvo, una pizca de cominos, cinco pimientas negras y por último sala necesaria. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar poniendo a asar todo para la salsita tatemada que vamos a preparar. La cebolla también, chile perón, serrano, los ajos y los tomates. Aquí los vamos a dejar que estén bien asaditos ya los que vayan estando, los vamos a ir quitando. Bueno los chiles poblanos ya están bien asaditos, miren, los voy a meter aquí en esta bolsa de plástico y los voy a dejar que se suden para quitarles muy bien el pellejito. Mientras voy a seguir moviéndole aquí para que se sigan asando. Los que ya estén bien asaditos ya los vamos a ir retirando. La cebolla también ya toda está lista, miren, los dientes de ajo también ya están asaditos. A ver, los chiles todavía le falta muy poquito, hay algunos que ya están y otros todavía no. Ya dejamos sudar los chiles poblanos, ahora les vamos a quitar el pellejito, miren, bien facilito que se le quita. Si ustedes quieren lo pueden hacer también con una cuchara, miren, se le quita también muy fácil. Es como ustedes lo quieran hacer. A veces cuando está muy caliente es más fácil hacerlo así con la cuchara. Pero ya es como ustedes quieran. Seguida lo vamos a abrir y le vamos a quitar todas las semillas y las venas. Así, miren, de esta forma. Le quitamos todas las semillas y aquí lo vamos a poner donde tengo todo asado para la salsita tatemada. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar todo lo que asamos, miren, los poblanos, el perón, el serrano, los tomates. Esto lo voy a quitar la patita nada más, miren, los tomates. Y al último, pues aquí tengo la cebolla y los ajos. También vamos a agregar el caldo de pollo en polvo, los cominos y la pimienta negra. Vamos a ponerle sal. Y un poco de agua. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. La vamos a vaciar aquí en esta cazuela que tiene un poco de aceite. Aquí lo vamos a dejar hasta que empiece a soltar el hervor. Le vamos a agregar las ramas de cilantro. Ya que la salsa está hirviendo, miren, le voy a poner el chicharrón. Ya lo tengo aquí en pedacitos. Se lo vamos a agregar. Ya nada más lo voy a dejar hervir un minutito y listo. A mí no me gusta que queden muy aguados los chicharrones. Bueno, amigos, ya tenemos listo este chicharrón en salsa tatemada. ¿Qué les pareció? Miren, delicioso, ¿verdad? Este yo lo acompaño con frijoles de la olla, un arroz blanco, le va muy bien. En esta ocasión, así lo voy a probar. Bueno, amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. En esta ocasión, yo me voy a hacer un taquito de chicharrón. Bien sabroso, miren. Bien rico. Ya si ustedes quieren que les quede un poquito más picante, le pueden poner más chile serrano. Bueno, pues vamos a probar. Mmm. Está muy, muy rico. Le voy a poner salsita. Muy sabroso, ¿eh? Yo espero que les guste esta receta. La preparen muy pronto, me platiquen cómo les fue, con qué la acompañaron y qué tal, qué tal les fue en su receta. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí los espero en el próximo video. Hasta luego.